Saludos cordiales, estimados turistas. Sean bienvenidos a esta guianza virtual donde les daré a conocer las obras importantes de Manuel Chirley, conocido como Caspicara. Mi nombre es Dayana Remacher, seré su guía en este día. No debemos olvidar las siguientes recomendaciones. El primero es tomar mucha atención a cada explicación. Dos, permanecer con su guía en todo momento. Tres, si tiene alguna inquietud, realizar al final de este recorrido. Después de haber dado las indicaciones correspondientes, comencemos con una de las obras destacadas de Manuel Chirley. Manuel Chirley Caspicara fue escultor y tallador indígena que perteneció a la Escuela Quiteña del Arte, específicamente en el siglo XVIII. El artista parece complacerse en la captación y contemplación del desnudo humano para convertirlo en divino. Si bien la figura permite su contemplación desde todos los puntos de vista, hay uno que ofrece la visión más completa. El lado derecho, donde está la herida del costado, hacia donde vuelve la cabeza, y se eleva la pierna izquierda ofreciendo plena desnudez. Cabe recalcar, como podemos observar aquí, en este retrato, representa las penurias de Jesús crucificado y el dolor en los rostros de sus personajes. Una de las obras más importantes de Manuel Chirley es Cristo y Asente. La obra representa todo un aluarde en el estudio anatómico. Pertenece a la serie más amplia del autor y se conserva 15 ejemplares de estos. Los del convento de los Capuchinos del Pardo, en San Plácido de Madrid, y en la Catedral de Segovia, se consideran sus mejores creaciones. Esta escultura la podemos encontrar en el Museo Nacional del Ecuador. Una de las características de esta obra es que es una estatua. Tiene dimensiones de altura, tiene 43 centímetros. De anchura tiene 190 centímetros y de profundidad tiene 73 centímetros. Su técnica es de tallado y policromado, a base de madera hasta vidrio y corcho. Tal vez se preguntarán qué es policromado. El policromado se define como la aplicación de diversos colores, generalmente en las esculturas de madera. Ya que fue la técnica más usada de la imaginería religiosa americana, pues le otorgaba realismo a la figura. La aplicación de colores podía ir junto al uso de dorados, técnica en la que se destacó en la escuela quiteña. Estimados turistas, hemos llegado al final de este recorrido. Sin más que decirles, gracias por su atención y espero sigan conociendo las obras importantes de Manuel Chile. Gracias.